Música En un nuevo vídeo os vamos a enseñar como hacer un amplificador casero de wifi Bueno, según como sea vuestro router, necesitaremos una o dos latas Según si vuestro router es de una sola antena, pues una lata Puede ser de cerveza o de cualquier otra cosa Si vuestro router es más o menos, como de todo el mundo, tiene dos Pues lo que hacemos es que agrandamos este acogerlo así un poco Esto como veis cuesta muy poco Lo agrandamos con unas tijeras Ahora hacemos aquí un pequeño pinchazo Bueno, espera que esto ya lo veréis Bueno, y lo que hacemos ahora lo veréis Voy a hacer un pequeño corte Y hacemos aquí un pequeño cojero Ahora esto lo vamos Recortando así en redondo Algo así no tiene que quedar Ahora después lo reperfilamos y todo ese rollo Pero, ¿y ahora? Como veis Esto lo cortamos aquí en redondo Bueno, ya esto ya después de cortado Ya lo veréis como tienen que quedar Y después ya vemos como se pone en el router Algo así es lo que nos tiene que quedar Y algo así Algo así es lo que nos tiene que quedar Esto por arriba lo cortamos Pero abajo lo dejamos con un pequeño agujero Bueno, ahora veremos como lo vamos a colocar Sabemos que el router está aquí Aquí vemos que hay como dos antenas Esto vamos a... Lo metemos Y lo... Y lo... Y una vez así Lo que hacemos Es que lo que es la onda Que envía esto choque Y choque Y se vaya para la otra dirección Bueno, suscribiros Dar a like Compartir Y todo ese tipo de cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!